Son las dos de la tarde con cuatro minutos en veinte grados la temperatura marca el termómetro en contacto y bueno para platicar también y hablar de la democracia en nuestro país y del proceso electoral le agradezco la presencia en el estudio al presidente del consejo local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz a José Cervantes Martínez. José, muchas gracias por estar acá con nosotros como siempre y bueno pues en Puerta el Instituto Nacional Electoral va a tener que participar de una elección concurrente pero en Veracruz se da otro factor tendremos que llevar a cabo tres elecciones extraordinarias en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y también en Camarón de Tejeda. ¿Cómo van ahí y cómo interviene el INE en todo este proceso? En efecto, a partir de la anulidad decretada por las autoridades jurisdiccionales, el Congreso del Estado emite el decreto para hacer estas elecciones como bien señalas y vamos a reproducir la elección ordinaria como fue en el año de 2017, en el año pasado, en tiempos mucho más acotados. Vamos a participar junto con el Ople en esta tarea. Vamos a integrar un cuerpo de capacitadores y supervisores electorales similar al que nos apoyó en aquel entonces. De hecho, estamos procurando que sean los mismos CAES y supervisores de aquel entonces porque conocen el terreno y tienen el contacto con la ciudadanía. En virtud de que no vamos a hacer un proceso de primera insaculación y de ahí designar funcionarios, sino que las mismas personas que desempeñaron el cargo en aquel entonces son a quienes visitaremos para sensibilizarles, invitarles a participar, darles nuevamente una capacitación y bueno, esperar que nuevamente reciban el voto de sus vecinos, de sus familiares. Esto es muy importante y para allá iba mi pregunta. ¿Cuándo se designarán a estos supervisores, hasta supervisoras electorales? ¿Cuándo se designarán también a los capacitadores, asistentes electorales para esta elección extraordinaria? ¿Hay un tiempo determinado, un plazo específico para estas personas? Sí, en efecto. El Consejo General de López se instaló el día 3 de enero, así lo ordenó el Congreso del Estado, para preparar la elección. Y el Consejo Local del INE nos instalamos el día de ayer en sesión y el día de hoy se instalaron tres consejos distritales del INE para acompañar estas elecciones, que son el Distrito 08, con cabecera aquí en Jalapa, el 13 con cabecera en Huatusco y el 14 con cabecera en Minatitlán, porque convergen territorialmente los municipios en el ámbito de influencia de estos distritos. Y precisamente el día de hoy designamos ya a las y los supervisores y capacitadores, asistentes electorales, quienes van a ser contratados a partir del día 30, este día 30 de enero. La insaculación, bueno, más bien la designación de los funcionarios de casilla va a ser el día primero de febrero, y el día 4, pues con estas figuras de capacidades supervisores, vamos a empezar a tocar las puertas en Sayula de Alemán, en Camarón de Tejeda y en Emiliano Zapata, para invitarles a que reciban la votación. Para llevar a cabo a buen puerto un proceso electoral es indispensable, pues primero que nada tener los elementos. Un elemento fundamental para poder participar como ciudadano es tu credencial de elector. ¿Cómo anda este tema? Porque entiendo también que llega un plazo, se vence para quienes quieren hacer el trámite de la credencial de elector. ¿Cuándo se fija? Y por supuesto, ¿qué va a suceder con aquellos a los que quieran votar y a lo mejor ya su credencial de elector se haya vencido? A ver. Bueno, aquí habría que distinguir lo que van a ser las elecciones extraordinarias de las coincidentes federal y local que estamos también preparando. Para las extraordinarias vamos a utilizar la misma lista nominal que se utilizó en el pasado proceso de ayuntamientos. Una foto de aquel entonces, que es un corte del 18 de abril. Pero obviamente seguimos haciendo cambios en la lista nominal por alguien se inscribe por primera vez, hay un cambio de domicilio, hay una corrección de datos, alguien extravió su credencial. Estos movimientos se van a hacer hasta el 31 de enero. Por eso es importante que la ciudadanía acueda nuestros módulos de atención ciudadana para hacer su trámite. Cuando se trate de una reposición, todavía podemos hacerlo en el mes de febrero. Porque estamos hablando de exactamente los mismos datos. Si no van a cambiar de domicilio, si no van a hacer una corrección, si no hay ningún cambio, se puede continuar en febrero. Entonces, quien esté en ese caso, a lo mejor ahorita estará un poco abarrotado los módulos, que no se nos preocupe, todavía hay un margen para esas personas. Pero quien sí va a cambiar de domicilio, quien va a hacer una corrección de datos, lo que implique un cambio en la información de su credencial, tenemos hasta el 31 de enero. Bueno, pues les esperamos con sus documentos para poderles atender como se merecen. Ya bien mencionaba, estos cambios solamente para aquellos que extravíen una credencial por robo, porque lo hayan perdido, porque se les haya traspapelado, y bueno, necesiten el documento para poder votar, será a partir del 31 los cambios de domicilio. Pero para quien lo haya extraviado, puede hacerlo en febrero todavía, hay tiempo. Solo quien quiera una reposición, yo quiero que me repongas mi credencial exactamente con la misma información, con los mismos datos que ya tengo, lo podemos hacer en febrero aún. Quien se inscriba por primera vez, por ejemplo, sí tendrá que acudir, porque obviamente ni siquiera está en lista nominal. Y que bueno, quien vaya a hacer un cambio de domicilio, o quien, una corrección, a lo mejor no se ha dado cuenta que tenía una letra mal, hizo un trámite, se percató, tendríamos que hacerlo en este momento, hasta el 31 de enero. ¿Están abiertas también los tiempos, y se lo pregunto, los tiempos para que sean recabadas las firmas aquellos que aspiran a ser diputados federales o senadores de la República? ¿Ya fenecieron? En el caso de senadores estaba muy próxima a cumplirse. ¿Cómo van en ese sentido? ¿Hay interesados, hubo interesados finalmente en Veracruz? Ya fenecieron los dos tiempos para aspirantes a una diputación y para aspirantes a una senaduría. Ahorita lo que está haciendo la institución es, en todo el país, corriendo a la verificación de estas firmas, que estén vigentes en padrón y lista nominal, que no haya una duplicidad con otros aspirantes, que están haciendo cruces entre sí, que haya sido tomada de la foto original, de una credencial original, que sea auténtica, en fin. Y ya que tengamos la información consolidada, se le va a dar a conocer a las y los aspirantes para dar derecho de garantía de audiencia. Si alguna determinación del instituto no les conviene, porque a lo mejor no tomamos en consideración algún número determinado de credenciales, bueno, pues pueden decirnos, hacer valer los argumentos para señalar por qué razón sí tendrían que ser consideradas, lo valorará la autoridad y ya tomaremos las determinaciones correspondientes. Entonces, ahorita se inscribieron inicialmente 10 aspirantes a una diputación en Veracruz, uno a una sidenaduría, y bueno, hay dos aspirantes a la diputación que están con un número determinado de firmas que pudiera, hecha la validación, eventualmente poderles otorgar la posibilidad de registrarse. A ver, en el plano y en el orden que le compete al INE en el ámbito federal, por ahí salió el tema de estas bases de datos, de estos ciudadanos que quieren ser candidatos a presidentes de la República y habrían empleado o utilizado firmas que no eran realmente las correctas, sino que habrían conseguido algún tipo de información. ¿En Veracruz se ha presentado o se ha identificado que hayan caído en ese tipo de delito, vamos a decirlo así? Bueno, la revisión que hizo inicialmente el instituto fue en las solicitudes a las diputaciones, porque como fueron los primeros plazos que se cerraron, a partir de ello empezó la validación para autenticar estos apoyos, y fue donde se identifica lo que ocurrió. En el caso de Veracruz estamos haciendo esa validación, y una vez que el instituto notifique al distrito correspondiente, en este caso estamos hablando vigentes, podrían ser en el distrito 04 y en el distrito 16, ya estaremos notificando al aspirante, ya para en juicio poder determinar, bueno, no juicio, pero sí en audiencia, para saber cuáles son sus argumentos, en un momento dado si algún apoyo no procediera. Pero en estos momentos todavía no tenemos la información, la información se está consolidando. Bueno, pues ahí está este tema, yo le agradezco a José Luis Cervantes Martínez, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, el venir, el platicar con el auditorio en el estado de Veracruz, por estos temas sumamente importantes, el tema de los observadores electorales, cómo quedó, cómo hubo gente que se ha acercado para poderse inscribir, qué pasó, porque esa es otra figura importante que valida y da certeza a lo que están realizando los propios ciudadanos y el propio INE. Por supuesto, está abierta la convocatoria y está abierta tanto para la concurrente como para las extraordinarias. Y si la ciudadanía está interesada en ver cómo se vota, cómo se cuentan los votos, que el procedimiento se siga adecuadamente, que no haya cosas incorrectas en la casilla, la mejor forma de hacerlo es a través de la observación electoral. No se necesitan conocimientos especializados en la materia electoral, ni tampoco se necesita una formación académica, ni mucho menos cualquier ciudadana, cualquier ciudadano que tenga interés en observar el procedimiento electoral, que quiera ingresar a las casillas para ver cómo se reciben los votos y cómo se cuentan, acude con nosotros, le damos toda la orientación, se llena un formato muy sencillo, le damos un curso de capacitación, los acercamos a la materia electoral, y bueno, es la mejor posibilidad de ver que las cosas se están haciendo correctamente. ¿Cómo va Veracruz en ese sentido? ¿Hay ciudadanos que quieran participar? ¿Hay asociaciones que están inscribiéndose o que ya lo hacen de manera regular en otros procesos? ¿Esta vez se han inscrito? ¿Cómo va eso? Regularmente tenemos una ofensa interesante conforme se va acercando el día de la jornada electoral. En estos momentos tenemos una solicitud en Córdoba, ya se va impartido el curso de capacitación, y el llamado es a que, bueno, pues no esperemos a llegar a la jornada electoral porque no es el único acto que podemos observar. También se pueden ver todos los actos anteriores de preparación de la jornada electoral, acudir a las sesiones de los consejos, recibir información, estar desde este momento involucrados en el proceso electoral, cómo estamos haciendo nuestras capacitaciones a la funcionaria de Casilla. En fin, creo que es muy interesante desde ahorita y no esperar acercarnos al día de la jornada electoral. Por eso el llamado a la ciudadanía para que desde este momento se involucre en estas tareas del proceso electoral que nos compete a todas y a todos. Importante e interesante, ahí está la convocatoria abierta para observadores electorales, y sí, acompañar, ir dándole seguimiento desde el inicio del proceso, si es lo más ideal, sería el ideal de que la gente se inscribiera, no esperar nada más el día de la votación, sino ir viendo cómo se da y desarrolla el proceso para tener la certeza, porque luego por ahí no faltará alguno que diga que ya saben, le hicieron triquiñuelas en el proceso. Gracias, José. José Cervantes Martínez es el presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz por venir al estudio de En Contacto. Vamos a hacer un corte, Batoñito, y regresamos, por supuesto, con más información.